Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Concejal Eduardo Florentín, bueno, una nueva sesión. Estamos haciendo un balance en un punto límite en el que llegó el ejecutivo municipal, la actual administración. Y bueno, se vienen viviendo momentos tensos. ¿Qué sucedió hoy? Y bueno, ¿qué va a suceder con estos créditos que finalmente fueron aprobados? Muy bien, buenos días. En primer lugar, hoy la bancada colorada se ratificó en lo que ya había aprobado de un préstamo a corto plazo para que el intendente municipal pueda calzar su presupuesto municipal y cumplir con sus obligaciones. Terminamos nuevamente un mes más, el mes de junio, y hay compromisos que hay que afrontar como municipalidad. Entonces no podemos desconocer esa situación por la que atraviesan también los compañeros funcionarios. Por lo tanto, nos ratificamos a través del otorgamiento de un préstamo con vencimiento a marzo del 2025. Habíamos ya hecho lo mismo en la semana anterior con vencimiento a diciembre y eso fue lo que finalmente nos pusimos de acuerdo que el vencimiento se mueva tres meses para que pueda calzar y coincidir con el tiempo o los meses de mayor ingreso en las arcas municipales. Con relación a la reestructuración, la bancada colorada decidió no acompañar. Nosotros consideramos no pertinente ampliar los plazos de vencimientos de los préstamos, por lo tanto no hemos acompañado la reestructuración. Ahora, con respecto a la reestructuración, esto vendría a ser en términos más prácticos para que entienda la ciudadanía. La reestructuración que propone el Ejecutivo es patear la deuda para dentro de cuatro años. La reestructuración que propone el Ejecutivo son varios préstamos que están ya hoy calzados con diferentes fechas de vencimientos. Vencen entre dos a tres años a partir de aquí y el planteamiento del Ejecutivo fue juntar todos esos préstamos y plantearlo con cuotas que vencen en un total de cuatro años. A partir de enero son ocho cuotas semestrales, es decir, que más de la mitad del crédito cae dentro de esta administración y un remanente sería ya para la próxima administración. Pero son los préstamos que están actuales. Eso no es nuevo crédito, solo que se extiende, se alarga un año más los plazos de pago. ¿Y con respecto a los intereses de estos nuevos plazos? Con relación a los intereses de estos plazos hay que mencionar que esta reestructuración tiene una tasa más conveniente que la pactada en los otros préstamos. De 15% en la reestructuración está fijada en 12%, por lo tanto no deja de ser conveniente desde ese punto de vista para el municipio, pero nosotros entendimos que no deberíamos alargar los plazos, por eso es que no acompañamos la reestructuración. Con respecto a estos 7 mil millones que se le otorga para el pago de salarios, ¿cuándo se prevé que puedan utilizar y hasta cuándo va a durar este nuevo crédito para pagar? Este nuevo préstamo vence en marzo del 2025. La municipalidad registra sus ingresos mayores entre enero y abril. Entonces, hablando con el director de finanzas, llegamos a esa conclusión y nos hemos puesto de acuerdo los 12 concejales de hacer el préstamo con vencimiento a marzo del 2025, en donde el municipio tiene mejores ingresos y de esa manera se debería estar cancelando este préstamo en marzo. Originalmente habíamos ya aprobado el mismo plantamiento, pero con vencimiento a diciembre, pero hay que reconocer que en diciembre, en el segundo semestre, los ingresos son menores. Entonces, hemos aprobado dentro de la figura del financiamiento del presupuesto para que se cumpla con esta obligación en marzo del 2025. Me refiero al ejecutivo, ¿cuántos sueldos puede pagar o cuántos meses de sueldo? Porque si es que, bueno, siguen así de mal o si sigue así de mal la administración, nuevamente tenga que, o el temor es que nuevamente vuelva a pedir crédito para pagar salario en la brevedad. El análisis que hicimos con el director de finanzas es que con esto y con los futuros ingresos también que va a tener la municipalidad, esto va a ser todo el requerimiento para el año. Gracias. Muy bien.